Hola, soy Rubén Brinkas, estudio en internet.com En esta ocasión vamos a ver exponente y exponente al cubo Más bien hayar X en esta ecuación Ustedes se preguntarán cómo hayar X Bueno, no hay un método exacto para calcular X Lo que vamos a hacer es jugar con este número Por ejemplo Voy a utilizar esta siguiente propiedad Yo tengo A Lo puedo escribir de esta manera Raíz enésima de A Todo elevado a la N Es lo mismo Porque esta es una raíz y esta es un exponente Al final se van O sea, me quedaría A Elevado a la N entre N Se va y me queda A a la 1 que es esto mismo Ya Y ahora Tenemos, vamos a hacer O vamos a usar esta propiedad de acá Pero qué valor de N le ponemos, ¿no? O sea, si ponemos Por ejemplo, acá ponemos 3 Raíz Pero acá, ¿qué va? ¿Qué es lo que va ahí? Bueno, pues voy a ir probando, ¿no? Un 2 Un 3 Un 4 Pero acá no sale una pista, miren Acá hay un 3 Entonces lo más probable es que dándole 3 Podamos conseguir algo Entonces acá vamos a probar Raíz cúbica De 3 al cubo ¿Ya? Acá vamos a poner el paréntesis Ya Todavía no tiene la forma Vamos a utilizar de nuevo esto Este 3 que nos queda de ponente Lo vamos a restir Vamos a poner raíz cúbica de 3 Todo elevado Ya En vez de 3, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a hacer lo mismo Lo mismo que hemos hecho al principio Vamos a poner en vez de 3 Raíz cúbica de 3 Elevado al cubo Eso es lo que vamos a hacer Ahora miren Si se dan cuenta Ya son iguales Ya son parecidas Estas expresiones No tienen la misma forma Miren Por simple comparación X elevado al cubo Y acá nos va a quedar Raíz cúbica de 3 Y acá Raíz cúbica De 3 Todo elevado al cubo Entonces Entonces ¿Cuánto valdría Por simple comparación X vale Raíz cúbica de 3 Ya Se preguntaron Cómo se me ocurrió Todo esto ¿De dónde ha salido? Bueno Bueno como Como les decía en otro video Este no es un problema Este también De cálculo Es un problema De análisis Podría haber salido De otra forma Si acá nos dieron Otro número O acá otro exponente Bueno También con la práctica Se van a ir dando cuenta Mientras más practiquen Esto lo van a visualizar mejor Y más rápido Se van a dar cuenta Ahora A veces en el problema Les van a dar opciones A, B, S, L Y le van a dar un valor Por ahí también Pueden reemplazar directamente Y ver si se cumplen Si su problema Es para marcar Bueno Esto es lo que nos piden El X Ya vayamos Bueno eso es todo Muchas gracias por ver el video No olviden dejar sus comentarios Que nos estaremos viendo En una próxima ocasión